Tres libros de ficción que tenés que leer. El primero es Las Malas, de Camila Sosa Villada. Cuenta la historia de un grupo de travestis que ejerce la prostitución. Se destaca por su poética, su magia y su forma de narrarlo. Ya fue traducido a más de 10 idiomas y es imprescindible leerlo. El segundo es Teoría de la Gravedad, de Leila Guerriero. Una sección de columnas publicadas a lo largo de más de cinco años en la contraportada del diario El País. Son pequeñas piezas literarias que conmueven, golpean y te hacen reflexionar. Y como dijo Pedro Mayral, un libro para caer en el centro de la propia existencia. El tercero es Poeta chileno, de Alejandro Zambra. Es una novela que tiene como eje el hecho de ser poeta en Chile. Recorre distintos escenarios temporales y reflexiona sobre las distintas circunstancias y simplezas de la vida cotidiana. Esas fueron las tres recomendaciones del día. Si te gustó, puedes suscribirte a nuestro canal o ingresar a nuestra página web. ¡Saluditos!